Bien, perfecto, buenísimo, ¿cómo están? ¿Qué tal la pasaron con Damián? ¿Cuartetearon con las tandas publicitarias? Estamos en el segmento que les encanta a todos. Esto no es tan viejito, como nos gusta a todos, así re viejitos de esos que súper recordamos. Hablando de retroceder, vi que volvió Rebelde Way en Netflix, puede ser, yo era re fans de Rebelde Way, bueno de Cris Morena, creo que yo vengo de la época de Júgate conmigo, era muy chiquitita creo, a ver, después de chiquititas. Bueno, ahora en Netflix se pueden disfrutar todo eso, todas esas novelas son verdad, eran novelas en realidad que la pasaban a diario y nosotros los niños nos prendíamos, los adolescentes, imagínense porque era Rebelde Way, la verdad no recuerdo bien qué año fue, pero lo están pasando. Aquí vuelvo que retrocedo, claro, en el tiempo, pero venimos a Santiago del Estero, en donde yo en algún momento de mi carrera artística soñé, como hago siempre y todos los sueños se cumplen, en mi caso, yo creo que en todos ustedes también, porque todos tenemos el mismo, el mismo, cómo se dice, capacidad y todas esas cosas, entonces yo soñaba con ver a todos nuestros artistas santiagueños juntos y en ese momento comencé a levantar el teléfono y los llamé a uno por uno y los que no están en el video porque no aceptaron, no, no es que yo no los invité, así que ustedes vayan relacionando los que no están. No, igual estamos en Navidad, tenemos que amor y paz y grabamos con muchos artistas de trayectoria, artistas nuevos, estuvieron en aquel momento que fue en diciembre del 2016, me parece que fue así, diciembre del 2016, grabamos en nuestro parque, cerca del parque de los niños, en Parque Aguirre, grabamos una imagen hermosa con todos los artistas y luego en el estudio. El mensaje este que realmente da la Navidad, una letra muy bonita, es una canción en realidad mexicana, uy, qué pasó, una canción mexicana que en el año 97, 98 grabaron artistas de Buenos Aires, toda la movida popular, Tormenta Antonio Ríos, Los Gorilas con Franco Arroso, La Onda Sabanera, todos esos grupos que pegaban en ese momento grabaron esa canción, entonces como que no fue invento y creación mía, sino la idea de hacer lo mismo con artistas nuestros, ¿no? Y se prendieron muchas artistas nuestros y les parece que los recordamos, además la canción se llama Todo el año es Navidad y me fascina el mensaje que lo da porque es para totalmente reflexión, lo disfrutamos, vamos. Para querer solo hay, que abre el paso al ser, que no es nada más, 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 no es nada más. Y así de fácil querer, querer en todo momento, lo mismo para volver, aunque digan que diciembre es un mes para volver, Por volver para Navidad, es lo que dice la gente, pero decimos que no, que no, que no, que no, para querer ser todo el año es Navidad, Es por eso que te quiero, cada día un poco más Por eso amigo, siempre es tiempo de volver Donde vive un sentimiento, donde espera una mujer Para quererse, hoy ni un tiempo ni un lugar Para quererse, yo digo, todo el año es una vida Para quererse, no hay fecha en el calendario Porque jamás el amor, se ajusta a ningún horario Lo mismo para volver, aunque digan que diciembre Es un mes para volver, volver para la vida Es lo que dice la gente Pero decimos que no, que no, que no Para quererse, todo el año es navidad Es por eso que te quiero, cada día un poco más Por eso amigo, siempre es tiempo de volver Donde vive un sentimiento, donde espera una mujer Para quererse, no hay un tiempo ni un lugar Para quererse, yo digo, todo el año es navidad Para quererse, todo el año es navidad Es por eso que te quiero, cada día un poco más Por eso amigo, siempre es tiempo de volver Por eso amigo, siempre es tiempo de volver Por eso amigo, siempre es tiempo de volver Donde vive un sentimiento, donde espera una mujer Para quererse, no hay un tiempo ni un lugar Porque es que decimos, todo el año es navidad Desde Santiago del Estero, ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!